¡Hey nadador! ¿Sabes cómo comprar el mejor traje de baño que se adecua a tus necesidades? Mi nombre es Alex y me gustaría enseñarte. ¡Acompáñame! Sin duda, para hacer nuestro deporte necesitamos tres cosas que son esenciales, como lo es la gorra, el gogle y el traje de baño. Yo creo que, vaya, podemos nadar sin gorra, bueno, ustedes saben que es una medida de higiene, podemos nadar sin gogle, va a ser muy incómodo, pero sin traje de baño no lo creo. Ya sea si nos metemos con la ropa normal, vamos a generar mucho arrastre y va a ser súper, súper incómodo el nado. Entonces, déjame enseñarte cómo escoger el mejor traje de baño que se adecue a tus necesidades. De lo primero que me gustaría hablar es de las marcas. ¿Cuál es la mejor marca de natación? ¿Es verdad que dependiendo de la marca de mi traje va a ser su calidad? Déjame decirte, creo que así es. Bueno, a mi experiencia y conforme a las marcas que he comprado, es el resultado que me ha dado y me gustaría compartirte cómo y por qué. Hablaremos primero acerca de las marcas. ¿Cuál es la mejor marca de natación? Voy a ser muy transparente. Nosotros vendemos muchísimas marcas de natación, pero sí voy a segmentar así, ¡pa! Y voy a ser un poco tajante en esto. Y es probable que ustedes tengan otro punto de vista, pero voy a dejar fuera todas las marcas que no son especializadas, porque las he probado y no son muy buenas. Que a mi punto de vista son muy buenas marcas, por ejemplo, Nike, Adidas, Puma. Son marcas increíbles, son monstruos del deporte. Quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de estas marcas. Realmente tienen diseños padrísimos, pero son marcas que dejan muchísimo que desear en cuanto a la natación. Se desgastan muy fácil, pueden ser un poco incómodas, pueden rozar, pero voy a entenderlas. Son marcas tan grandes que no se van a especializar en un deporte. No les cuento más, ustedes las conocen. ¿Quién no se ha comprado? Unos tenis Puma, unos tenis Adidas, unos tenis Nike, una playera, un Pants, etc. Son buenísimas marcas, yo las amo de verdad, pero en natación no me gustan. Son marcas tan grandes que no se van a especializar en un solo deporte. Por lo tanto, no te van a dar el plus, ¿no? Que marcas especializadas como Arena, Speedo, Tear, Finis te van a dar. Y estas últimas marcas van a investigar a fondo sobre las texturas, las tecnologías que se adecúen y aporten en nuestro deporte. Y entonces, sí, va a depender mucho de la marca. Mi recomendación es que ustedes compren marcas especializadas en natación. Ok, tomando en cuenta esto, vamos a tomar a los dos monstruos de la natación, Arena y Speedo. Ambos tienen líneas de trajes de baño internas. Por ejemplo, Arena tiene el Max Life y el Max Fit. Speedo tiene su línea Endurance y su línea Performance. Y dentro de estas líneas internas vamos a encontrar que segmentan los materiales por los cuales están hechos sus trajes de baño. Ok, entonces ya empezamos a hablar de materiales. Hay generalmente dos tipos de telas en el mercado de la natación. El PBT, que es el teraftato de polibuteno, y la licra, que es un polímero. ¿Y qué es el PBT o el teraftato de polibutileno? Para que vean que soy un buenazo con el trabalenguas. No es más que un hilo de licra recubierto o protegido con un material plástico para que no haya tanta corrosión en la alberca. Y, pues bueno, el material dure un poco más. Entonces, es la diferencia entre la licra y el PBT. La licra, independientemente de la marca, o el PBT independiente de la marca, tienen horas de duración. Por ejemplo, una licra me va a durar de 8 a 14 meses, más o menos, con un uso diario. Y un PBT de 2 a 4 años, con un uso diario. Obviamente teniendo los cuidados correspondientes. Ok, Alex, pero ¿cómo reconozco cuándo es licra y cuándo es PBT? No te preocupes, yo te enseño. Aquí tenemos este ejemplo de PBT, el legendario Speed Endurance. Bueno, ya saben que así se llama su línea de PBT despido. Como, por ejemplo, en Arena puede ser el Max Life. Recordemos que cada marca puede llamar su línea de PBT de diferente manera. O bien, en algunos casos, puedes revisar la etiqueta y ver los materiales por los que está hecho el traje. ¿Puede decir PBT? Ah, claro, no en todos. Estos, por ejemplo, en los Max Life de arena, que también son de PBT, no lo especifica. Supongo que son por temas de importación, pero también se puede reconocer a simple vista o al tacto. ¿Cómo es esto? Miren, como ustedes pueden apreciar, es un material que luce algodonado, semiopaco, parecido a la tela de una playera común. No tan brilloso, a diferencia de la licra. Y por el otro lado tenemos la licra. Mira, aquí te estoy mostrando una licra de arena. Su línea se llama Max Fit. En Speedo podría ser su línea Performance. Es, bueno, la luz no me ayuda mucho, pero la puedes reconocer a simple vista. Brilla mucho y se ve muy lisa. Digo, se ve porque también la puedes reconocer mediante el tacto. Se va a sentir muy tersa, muy fina, como si fuera seda. Y pues en la etiqueta va a decir polidamida o poliéster. Ok, ahora que ya sabes la diferencia entre el PBT y la licra, vamos a hablar acerca de las tallas. ¿Cuál es tu talla ideal? Por ejemplo, si quieres hacer una compra en línea. Nuestra recomendación es que vayas a una tienda, te midas el traje y sepas cuál es tu talla, ya que en muchas marcas puede variar. Ya hablamos de las marcas, de los dos materiales principales con los que están hechos los trajes de baño, de la talla. Ahora bien, ¿cuál es el mejor traje que te conviene a ti? Si tú quieres un traje que te dure muchísimo, compra PBT. Si tú quieres un traje que se adecue a una competencia, que lo quieras sentir ligero, que quieras que luzca bien, compra licra. ¿Por qué hablo que luzca bien? Porque el PBT, al ser más algodonado, va a ser un poquito más opaco. En cambio, la licra siempre va a ser súper brillosa, se va a pegar padrísimo al cuerpo, va a ser como una segunda piel. Por ejemplo, el material que recomendamos para competir, si no tienes un traje de competencia, es la licra. Porque es un poco más ligero y, vaya, genera menos arrastre que el PBT, que es un poquito más pesado. Pero tú me dices, oye Alex, ya me probé un traje de PBT y un traje de licra y no siento mucha diferencia. Vaya, estoy hablando ya de un tema súper, súper sensible. Ya hay que tener mucha sensibilidad para notar esa ligera diferencia. Y por último, en gusto se rompen géneros y cada quien se puede casar con la marca que más les guste o más les acomode. Y, si para ti eso no es lo importante, probablemente nuestra recomendación de los dos materiales principales con los que están hechos los trajes de baño puede ser útil. Déjanos tu comentario. Yo soy Alex y esto es Abnea Todo Natación. No olvides suscribirte, regalarnos un like en el video, seguirnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¡Hasta la projísima! Oye, espérate, ¿de qué más te gustaría que habláramos? Déjanos tu comentario. ¡Hasta la projísima! ¡Hasta la projísima! ¡Hasta la projísima!